Hola, buenas. Veis que este vídeo, este episodio empieza de una forma diferente, os cuento. He estado jugando a Shadow of the Tomb Raider durante más, bueno, más o menos sí, dos horas y media, ¿vale? He estado haciendo misiones secundarias, he avanzado un poco a la historia principal y he tenido un problema, y es que me he quedado sin espacio en el disco duro del PC. Y esto ha hecho que el vídeo no se termine de grabar bien y he perdido el archivo. El archivo está dañado y no hay forma de recuperarlo, he intentado recuperarlo con programas, aplicaciones y de mierda, sí, y no hay forma. Así que he perdido dos horas y media de grabación del walkthrough del juego. ¿Qué decisión me he tomado? Pues mira, pues me he ido a YouTube, he buscado Shadow of the Tomb Raider película completa, y hoy os he sacado lo que es el tramo de historia, ¿vale? Toda la parte secundaria que he hecho no, pero la parte de historia principal que he avanzado, ¿vale? He sacado de Kratos World, ¿vale? Desde aquí darle las gracias, seguramente me reclamen el vídeo, espero que por lo menos no me lo tiren y que me deje subir ese contenido para que los que estáis siguiendo la serie en el canal, pues podáis ver cómo sigue la historia, ¿no? Y no veáis un salto ahí por la cara. Y nada, desde aquí agradecimientos a Kratos World por... pues no sé, porque voy a utilizar tu vídeo, la verdad. Voy a utilizar un extracto de tu vídeo para que la gente que ha seguido la historia en mi canal la siga con esto ahora también. Lo dicho, tenéis ese tramo de historia, ¿vale? Entre lo último que grabé, episodio 19, que es el anterior a este, y el episodio 21, que ya es otra vez bien grabado, pero es lo que digo, que me puse a jugar, me puse a jugar, y no me di cuenta de que me había quedado sin espacio en el PC, se cortó la grabación sin pararla yo, digamos, y el archivo está dañado, y es irrecuperable. Lo he intentado por muchas formas diferentes y no he podido, así que os dejo esa parte de la historia, ¿vale? Sacada de ahí, y nada, la verdad es que es increíble, pero es una de las partes que más me ha gustado. Seguramente lo que más me ha gustado del juego hasta este momento ha sido esa parte de ahí, el tema este de la cripta que veis ahora, y de verdad que me jode muchísimo que no pueda subir lo mío, pero es que es lo que hay. Así que nada, os dejo con eso, el episodio de hoy es esto, ¿vale? El episodio de hoy es pues esta parte que hemos perdido. El tema secundario pues ya voy a pasar de él, ¿vale? Ya simplemente me voy a centrar en lo principal, que ya que hemos perdido tanto contenido secundario que no me voy a buscar para resubirlo, pues queda la cosa así, ¿vale? Os subo eso principal, y ya pues seguiremos con la historia principal, y todo contento. Así que nada, disfrutad de este episodio, el siguiente volverá a ser un episodio normal. ¿Así que hay una cripta por aquí? Una cripta secreta. ¿Por qué secreta? Si López está involucrado, tiene que haber algún truco. Buena teoría. ¿Y qué tal tú? ¿Has conseguido encontrar algo útil? Tengo un panfleto. Siete pasos más cerca de Dios. ¿Quién sabe? A lo mejor nos sirve. Resulta extraño que solo haya siete estaciones. Seguramente se base en una tradición más antigua. Jesús levanta la cruz, cae por primera vez, y se reúne con su madre. Entonces, Verónica limpia su rostro antes de que caiga por segunda vez. Después es crucificado, y finalmente, sepultado. Parece un mausoleo. Entonces es que vamos bien, ¿no? Yona, noto algo. Nos estamos acercando. Vamos a buscar algún rastro de López. Yona, este libro cuenta la llegada de un forastero a la misión. Fundó la secta de los siete. Quizás se trate de López. Como en el panfleto. Debemos de estar acercándonos. Sigamos buscando. El sol quedará oscurecido, y la luna no dará su luz. Yona, esas dos citas bíblicas. El sol quedará oscurecido, y bajo sus alas encontrarás refugio. ¿Qué significa? La garza y el eclipse. Eso es. Busca una garza y un eclipse. Aquí debajo hay un mural entero. Veracruz, la cruz verdadera. ¿Eso es lo que creo que es? La caja de plata es inconfundible. Jesús toma la cruz. Son las estaciones del viagroces. Pero aquí faltan varias. Antes de 1600, solo a día 7. Esto podría remontarse a la época de López. Es una pista que dejó. Sí, es lo que suele hacer. Muy bien. Vamos a ver si encontramos una cruz por algún sitio. Cuando encontremos la caja, ¿cómo recuperamos la llave de don? Se nos ocurrirá algo. ¿Has encontrado algo? Sí. Jesús, toma la cruz. ¿Me ayudas a levantar esto? ¿Me ayudas a levantar esto? Parece una buena bajada. Vamos a ver a dónde lleva. ¿Quieres ir delante? Podría haber sido peor. Gracias. Segunda estación. Jesús cae por primera vez. Aquí hay una inscripción. Ambulate dum luken abetis. Camina mientras tengas luz. Eso es. No me gustaría que me enterrasen aquí, con la cabeza tirada detrás de una cruz. Camina mientras tengas luz, para que la oscuridad no te invada. Parece una pista. O una amenaza. Esto parece la Virgen María. Tercera estación. Jesús se reúne con su madre. Te daré impulso. ¡Ey! ¡Ha funcionado! La luz indica por aquí. Eh, ¿qué le pasó a esta gente? Parece que la luz ha activado algo. Lara. ¿Estás bien? Tuviste suerte de que estuviera oxidada. Esto debe ser la cuarta estación. Sí. Echemos un vistazo a estos frescos. Parece que estas personas fueron controladas. Controladas del techo. Creo que esto no era una simple cripta. Yo me encargo. Quinta estación. Jesús cae por segunda vez. Lara, ¿esto es lo que creo que es? ¿Otra vez las estaciones? Pero con momias. ¿Esto no es un sacrilegio? No necesariamente. Quizá quisieran hacer un homenaje definitivo. ¿O estaban mal de la cabeza? Esta debe de ser la estación 6. Parece una iglesia. Estos están dispuestos como monjes. Creo que está levantando la cruz. Está llevando la cruz. Jesús esclavado en la cruz. No, no, no. No, no. ¿Quieres? No. No, no. Ostras. No. 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 No, no. 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 ¿Qué demonios pasó aquí? López hizo que su discípulo lo emparedase y luego... ¡Pum! Sin testigos. La caca de Ixell. Solo las manos de alguien honrado pueden tomar el destino de las mías. Esa debes de ser tú. Nos empujó a esta búsqueda inútil. Saboteó cada pista. ¿Para alejar la caja de la Trinidad? Y de la gente de Paititi. Estaba completamente obsesionado. ¡No! 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 ¿Dónde está? No lo sé. Solo necesito la caja. Que te den. Hemos terminado. ¡Amaru! ¡Alto! ¡Déjalo en paz! Suéltalo y te entregaré la caja. Lara, ¿qué estás haciendo? He perdido a mucha gente. Lo sé muy bien. Tu padre era brillante. Me lo robaron antes de que me diera cuenta. Era mi amigo. Estaba obsesionado. Era implacable. Tú no lo conocías. Se negaba a ver el potencial destructivo de su trabajo. Hubo que detenerlo. Hiciste que lo mataran. Iba a exponer Paititi al público. Todo lo que quiero, todo por lo que he luchado. Mi mundo, mi mundo habría quedado destruido. ¿Y qué hay de mi mundo? Venga, Lara. Sabes que no es lo mismo. Lo era a los nueve años. Era una niña. Había demasiado en juego. Una civilización entera. Cientos de años de independencia. Milas de vidas. No había elección. Siempre la hay. Estás a tiempo. Puedes honrar a un urato y restablecer el sol. La amenaza debe ser eliminada. Eres un cobarde egoísta y asesino. ¿Y tú, Lara? ¿Cuántas vidas has arrebatado? ¿Y para conseguir qué? Lara, ¡corre! ¡Detenerlo! ¡Fuera de ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Qué diablos! ¿Ese era Ruth? ¿El que acaba de pasar? Sí. ¿Deberíamos llamarlo? Claro que no. Si hay algún cambio, ya nos lo dirá. Debo reconocer que es un lugar tremendo donde vivir. Creo que veo algo. Voy a mirar. Tengo una sensación extraña. Dios, ¿eso es barro? La zona está despejada. Será mejor que vuelva a la patrulla. Seguro. Aquí, Rourke. Aquí, Rourke. Yona Mayeva tiene la caja y Lara Croft fue vista por última vez en la iglesia. Encontradnos. Yona, ¿dónde estás? En el campo de caña. No pueden verme. Mantente escondido. Voy para allá. Unidades del campo de caña. La prioridad es encontrar a Croft. Ya habéis oído al comandante. Vamos de caza. Croft, sé que estás ahí. Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error. Ahora. La quiero. Muerta. Cardinal 6, veemos a Croft. Está en la destilería. Equipo Diácono desplegado. Diáconos desplegados. Vamos a por ella. Vamos a por ella. ¡Vamos a por ella! ¡Vamos a por ella! ¡Vamos a por ella! Clara, estoy en el helicóptero. Tengo un piloto. ¿Qué? ¡Deprisa! ¡Nada! ¿Pero qué? ¡Dame esa caja! ¡No! ¡Jona! ¿Estás bien? ¡No! No pasa nada. Estoy bien. Vale. ¡Jona! 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 Sí, sí, estoy bien. ¿En qué estabas pensando? A ti te habría salido bien. No llegarán lejos. Ve. Ve, estaremos bien. ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Vamos, pan, 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 pan! ¡Aquí, cardenal uno! ¡Fallo de motora! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora o nunca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!